Buenas tardes, ahorita le vamos a hacer una pregunta sobre cómo se puede reactivar de nuevo el turismo en Bahía de Caraques. ¿Qué piensa usted, cómo es una idea de usted para reactivar el turismo? Muy buenas tardes. Yo pienso que la reactivación del turismo en Bahía de Caraques puede ser mediante ideas que impulsen más bien el juego, la creatividad, de pronto presentar propuestas que impulsen más bien el juego, porque siempre hay gente que busca sitios donde divertirse, no hay cabañas, no hay discotecas, no hay sitios donde los haga recrearse. Entonces me imagino que podría ser una de las opciones crear centros turísticos, pequeños centros turísticos que brinden, también de pronto deportes acuáticos, puede ser también juegos como de quesería, de cualquier tipo que impulse, pero en este caso más que nada para diferentes tipos de edades, porque no solamente para los niños, sino que también para los adultos. Me imagino que han de buscar personas, bares, donde puedan distraerse, conversar, que tengan diversidad de propuestas. Entonces eso puede ser que atraiga un poco más a la gente y no solamente tener una playa que no tenga nada. Eso más que nada es centrarse en las ideas o las cosas que faltan en la ciudad y las que nos pueden hacer que el turismo pueda fortalecerse un poco más. Gracias. Gracias.